muy buenas vamos a intentar subir un vídeo de guía de un adornio que hay oculta en el juego se encuentra en las llanuras de los colosos que está alcazar melena aurea pasáis por linda taimada y aquí en el borde entre la lluvia de los colosos y linda taimada está el desfiladero maldito y más o menos está por ahí así llegamos y no hay enemigos están campeadas las entradas entonces tenéis que encontrar este arbolito y eso sería la entrada le dais a f y para adentro aviso que está bastante campeada normalmente yo porque ahora mismo son las 6 de la mañana y está un poquito afloja la cosa pero sólo encampear para matarse y tirar punto y cosas de esas bueno la idea es entrar en la dungeon y matar al post final para que abra un cofre la llave del cofre si no la tenéis pues no sirve para nada hacer la estancia por eso voy a hacer el vídeo en dos partes porque ahora mismo no tengo distancias se compra con estas monedas trozos de laurea que son no está sí 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 está y os la da una al día vale 15 moneditas de lauras brillantes sin esta llave no se puede abrir ese cofre así que aunque puedas entrar en la misma dungeon 30 veces al día sin la llave no sirve para nada el objetivo de esta dungeon es la joyería que da ves anillos morados y anillos azules a mí no me ha tocado deniéndonos morados pero bueno cuenta la leyenda de que hay también anillos no joyería y de color morada es la más fácil que tenéis para conseguir y si conseguís las 15 lauras pues tenéis una entrada al día o la juntáis y la hacéis el mismo día que queráis todas juntas pues voy a cortarla aquí y a ver el siguiente vídeo cuando tengáis a ver vale hablamos con este hombre lo que se escucha bien porque he repasado un poco el twitch que es que se me ha vuelto un poco loco he tenido que reinstalarlo entero entonces encontraréis un montón de bichitos por aquí los pilláis son relativamente fáciles incluso con poco ítem de B esto si lo de dentro no vale va a especificar matéis ese pool y la cosa esa a más ítem level mejor los vais a poder matar aquí parecen fáciles pero tengo más de 500 de ítem level así que a menos cantidad más dificultad los vais cogiendo poquito a poco esta planta es la que controla el spam suele sacar con poco ítem level minions o sea soldados, perros, plantas, nada full focus a ella y fuera los demás los demás desaparecen solos esta es la primera sala del boss pero tiene un boss antes del boss final este boss expanea un montón de plantas de esas altas con moláticos gigantes hay que derribarle una vez pero realmente no se muere se oculta en la niebla y expanea una planta hay que matar la planta entonces se quita la niebla y vuelve a salir y ya se le puede matar no la droga el droga lo da el cofre final que es el cofre que tendrá ya primero o sea que hay que darle alguna primera paliza para ver si no pero vuelve a aparecer porque todavía no se ha enterado parece fácil pero repito depende del item level de la jugada ¿dónde está? ahí está escondiendo otras plantas a vuelta a salir pues ahora hay que darle la paliza definitiva para que no vuelva no tiene más secreto hostias y ya está este boss se mata a item level a lo bruto vamos a más de veces más fácil de matarlo las clases de healer, full healer pues está complicadete no lo vamos a negar a mí me costan muchas muertes ahí sale el boss final este es un poco más complicado que el otro a veces se buguea y aunque te pongan detrás de la piedra directamente rompe la piedra y te parta la cabeza o sea ¿qué pasa? se buguea aunque esté ahí pegado ahí como una garrapata a la rosca te mata igual no se puede solucionar o cuando lo parchean o no sé vale ese boss tiene esas cuatro rocas gigantes él va a estar atacándome yo tengo que alejarlo de las rocas para que no las toque porque sus ataques pueden romperle entonces estamos jodidísimos si tenemos poco item level se nota mucho se me ha matado muchísimas veces entonces lo cogemos lo traemos fuera de la roca le pegamos eventualmente cada nivel de vida me parece que vuelva al centro y ahí puede hacer dos cosas o pegar un ataque grande y entonces te salta y te intenta matar pero te tienes que esconder a la roca o spane unos minions está unos pocos segundos y ya hay parado hay que matar los minions rápido o por lo menos dos o tres de ellos y entonces lanza el ataque y te salta encima y te intenta matar básicamente no tiene más lo tocamos lo sacamos de la zona para que no rompa esto este es un boss de aguante mientras está aquí es pegarle puro hostia pura se va para allá voy a intentar matarlo para que dure un poquito y se vea a ver si puedo conseguir el ser a los minions pero hay que pegarse muy rápido a la roca a veces se bugea voy a intentar no matarlo a ver si lo voy a dejar un poquito a ver si no me lo cargo en serio dejarlo así no te mueras no te mueras que no te mueras tío que se muere solo pero no te mueras tío no te mueras hay 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 con un pelito hay que aguantarlo un poquito bueno yo lo tengo que aguantar vosotros matarlo vea se va al centro ahora saca los los monjes tibetanos en teoría hay que matarlo pero no sé si me da miedo para mí bueno entonces mete una explosión se supone que está haciendo algo con los monjes pero la verdad la idea es matarlo y no hacer lo que estoy haciendo yo ahora mismo para que vea el tema pero esos monjes los matáis un poquito si tenéis porque tan leve os conviene ahora pego un ataque y ahora lanzo un ataque contra la roca si le apetece es que tengo mucho dinero leve para este bicho mi caso viene ahora me pego un salto el salto de la rana como yo yo y ahora y el caso es que hacéis esta mecánica y lo vais matando yo es que estoy aquí aguantando para intentar no matarlo en el momento que llegáis al cofre sacaréis la llave yo no tengo ahora mismo o a lo mejor tengo alguna no pero estas llaves las tenéis que comprar aquí como he dicho trozo de laurea todos los días os dan puntitos pues aquí está la llave os podéis comprar una con 15 puntos de laureas entonces cogeréis la llave que yo lo mismo no tengo y la abrís y os van dando pues más o menos lo que te viene aquí bueno pero os da joyería que sería esta de aquí del apóstolo otra que hay que creo que es de guerrero y os van dando efectos al azar aquí concretamente ponen sanación pero salen bastante tipo misiles daño furtivo ataque máximo o sea salen joyería bastante interesante y salen azul y en morada esta es la primera que me salió pero es de esta de la postura y tal puede salir morado a mí no me ha caído ninguna pero puede salir pues nada y para salir pues yo no puedo estoy haciendo la grabación pero lo mismo salir y fuera y recuerda que fuera hay un montón de gente esperando intentar mataros y esas cositas y ahora os digo lo que se hace con esa joyería un segundito ya de cómo llegamos vamos saliendo a ver si suerte y no nos pillan por ahí y si no bueno os doy un ejemplo práctico de lo que pasa cuando os pillan vale la detrás no pero la salida da un mini bufo de invulnerabilidad que permite cambiar el canal y tal no suerte no ninguno vámonos vale digamos que nos han caído dos o tres anillos porque llevamos ahí cuatrocientas llaves estoy en la facción concretamente de Ontario vale en mi caso voy al fuerte del norte creo que es sí pues los bullpings irían a la facción del sur dos felices probablemente después de haberme matado no lo vamos a negar bueno en el caso que llegáis a la fortaleza os relajáis un poco y mandáis el personaje o con teleport o lo que sea pero a una fortaleza de estas concretamente tenéis que ir aquí a a ver dónde está estos precios de gremio no talento ¿dónde estás? ¿en serio? aquí lo llaman pulidoría vaya pedazo de nombre es la tienda de joyería ¿vale? no tiene más pérdida vale voy a aprovechar mientras estás para allá esos son los drops hay joyería azul y joyería mora yo no la he visto y la forma de entrar es conseguir la llave del desfiladero maldito lo repito para que no haya dudas ni la gente se pierda esto te lo dan diario vas reclamando normalmente por gremio desafío asilidad todas esas cosas los logros también te van dando cositas pues por ahí te van dando no exactamente por las laureas pero van soltando una 20 25 al día no sé exactamente la verdad quitando porquerías del inventario el caso es que se acumula al final en fichas que hay donde la usamos nosotros y de aquí pues esto es diario te van dando no sé cuántos puntos al día y de aquí se compra normalmente la llave esta si queréis un buffo de drops pues ahí tenéis la laurea esto lo compro yo porque por cosas de crafteo necesito un montón y estoy acumulando poquito a poco y las llaves vibrantes que también harán que cada tres se puede convertir como veis en la foto y abajo tres llaves vibrantes más unos trozos rotos de armaduras que se van juntando parece que es rompiendo los cristales que saben cuando rompes una armadura de color morada primero rompe armadura te da unos cristalitos por ejemplo de cabeza de pierna de guantes lo que sea esos cristales los volvéis a romper y os salen estos cristales de abajo que se ven es que se quito el rato y no se ve entonces tres llaves más tres cristales de esos saca un cofre de cualquier pase que necesite de armadura o del arma y del arma de armadura depende de los cristales que haya roto si ha roto cristales de armadura te salen de armadura o así más o menos llegáis a la pulvería no me lo han puesto esta actividad que os podéis comprar algunos pendientes algunas cositas o hacer lo que te voy a hacer porque no tengo lo mismo pero normalmente lo que hace es esto por ejemplo este es un draw de sabid instancia lo vais encantando ahí con los huequitos cuidado que se rompen a mí se me han roto y lo que metes aquí normalmente serían pues lo que tuviera tocado por ejemplo una cosa esta vez y así les va encantando la jodería pero recuerda que ahora mismo no sé cuánto está ha bajado al 50% si esto crasea os quedáis sin jodería esta pues eso avisad lo queráis este le falta un poquito y ahí sí es como van subiendo los ítems level de generales que tenéis pues nada pues ahí se queda la cosa ahora voy a poner ahí un mini vídeo y cutrillo ahí bailando y nada si tenéis duda lo que sea y lo poned en los comentarios y ahí voy a contestar un poquito a poco nada bye bye y no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!